Me pierdo en ti, navego entre tus brazos Morir por ti, atándome a tus lazos Me pierdo en ti, mi gozo es tan inmenso Que a veces creo, morir en el intento Me pierdo en ti, tu vientre me apasiona Vivir sin ti, no te dejo ni en broma Me pierdo en ti, entre tus pensamientos Pensar en ti, qué placer, qué tormento Volvuraré que todo sea hermoso No dejaré que abandones el gozo No dejaré que abandones el gozo Me pierdo en ti, tu vientre me apasiona Vivir sin ti, vivir sin ti, no te dejo ni en broma Me pierdo en ti, entre tus pensamientos Pensar en ti, qué placer, qué tormento Volvuraré que todo sea hermoso No dejaré que abandones el gozo Soy para ti, soy para ti Soy para ti, y aunque muera la espera De ti seré, tú eres siempre la primera Siempre la primera Siempre la primera No dejaré que abandones el gozo No dejaré que abandones el gozo